Oigan, pues para platicarles que ya ven que se cumplieron dos años del fallecimiento de don Vicente Fernández y fue recordado y su familia se reunió en el rancho de los Tres Potrillos para una misa privada y sorprendieron al mostrar una estatua, que ayer la estaba viendo en tu programa, Gus, del Charro de Huentitán, de tamaño real y con un gran parecido. Todos sus hijos quisieron posar junto a la estatua de su papá. Les voy a contar que dicha obra estuvo a cargo del escultor Rubén Orozco, quien también ha realizado esculturas de Pancho Villa y Freddy Mercury. El escultor compartió a través de sus redes sociales que la escultura en esta ocasión de Vicente Fernández es la más compleja que ha realizado hasta este momento, porque el cabello es 100% real. La escultura yace sobre la banca en la que Vicente Fernández, se acuerdan que solía sentarse a dar fotografías y sucedieron algunas otras cosas. Creo que después surge la polémica. De ahí surge, pero bueno, ahí a él le gustaba sentarse para poder observar las competencias y todo lo que pasaba en su ganado. Entonces, la estaba viendo y sí quedó muy bien. Sí, quedó padrísima. Ahora sí se parece, porque luego hay otras que hacen que no. No, la de Eugenio Derbez, ¿se acuerdan? No, la de qué es eso. Nos leímos la mente. O sea, dije, la de Eugenio Derbez en Acapulco puede ser Derbez o puedo ser yo. Sí, sí. Pero está así muy apegada, o sea, qué buen escultor Rubén Orozco, muy apegada al rostro, a la actitud de Don Vicente. Muy bien hecha, felicidades y qué bonito homenaje le hacen año con año. Que muchos en redes sociales se preguntan si fue una buena decisión justamente hacerla con una imagen que relaciona a una polémica muy fuerte que vivió Don Vicente Fernández. En esa manjita. Uno lo ve sentado ahí e inmediatamente para muchas personas se relaciona todo lo que sucedió de esto que él siempre aseguró que se confundió y que fue el hombro, pero que parecía que tocaba el seno a las mujeres. Entonces sí hay quienes dicen que no fue una buena decisión. Pero justamente ahorita estábamos viendo imágenes, vean el altar dedicado a Don Vicente Fernández, hecho con semillas. Estaba ahí el rostro, también obviamente lo arreglaron, una réplica de una foto con este trabajo, les digo que con semillas. Espectacular. Un trabajo de horas y mucha dedicación, pero yo creo que valió la pena cada segundo y para este, por supuesto, segundo aniversario luposo. Qué bonita manera de recordar al patriarca, al esposo, al papá, al abuelo, a Vicente Fernández, ¿no? Y al ídolo. El ídolo de este país y de muchos otros lugares, Vicente Fernández. Y el que no podría faltar llegó fue el potrillo Alejandro Fernández y a su llegada esto habló. Dos años y sigue volviendo, todavía más que 7 años. Oye, esa niña, es un hábito real, ¿qué tal de sentir eso? Impresionante, ¿ya la vieron? Sí, está espectacular. ¿Cuándo la viste, Alex? Yo vi hoy la miniatura que tenía Alex, la regaló a mi mamá y me acaba de mandar Gerardo una foto que la hizo a escala de hermana y se ve, se me rasaron los ojos. Doña Cujita lloró al verla. Sí, 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 yo creo que sí, está muy dispensa. Muchas gracias por venir a todos. Gracias. Es que lo que ha de ser para ellos también, ¿no? O sea, imagínate que la ves de lejos y ves esa figura tan bien hecha, pues, ¿no? Te debe remover muchísimo. Mucho, y el lugar, pues ese lugar tan emblemático, el Rancho de los Tres Potrillos, que le costó tanto hacerlo a don Vicente, tener ahí a su familia, todos los eventos que se realizaban, en fin. ¿Se seguirá usando como para hacer conciertos? Sí, sí, la arena Vicente Fernández Gómez la tienen incluso rentada a Ocesa. O sea, Ocesa es quien la maneja, pero es un lugar emblemático que Vicente, a lo largo de tres décadas, fue construyendo y fue comprando terrenos aledaños para hacerla más grande. Y ahí hizo su estudio de grabación. No, pues sí, y además, pues, donde vivió todos sus últimos años y de años atrás, y doña Cuquita, que no ha querido moverse de ahí, ¿no? Ni se moverá, porque son los olores, los recuerdos, sus espacios. No, ahí no se va a mover nunca. Nunca. Yo creo, ¿no? Sí, y hablando de doña Cuquita, pues, no pudo evitar emocionarse al ver la estatua de su esposo. Sin duda fue la más conmovida. ¿Cómo lo sintió, sus brazos, todo? Todo bien. ¿Sí? Lo vemos muy emocionada. Sí, ¿ya la había visto o no? No. No. Ay, doña Cuquita, ¿y cuál es su mensaje para los fans? Que a todos nos emocionó verla, les soy sincera. Claro. Háganlo bien, sí. Es que está muy, muy natural. Muy natural. Gracias. Gracias. Ay, doña Cuquita, que es un encanto, educada, amorosa. No, nunca es grosera con nadie. Jamás. No. Educada, tierna, decente, está todo dar. Y aparte, una mujer de una pieza. El pilar de don Vicente, que le aguantó muchísimo. Mucho, y la llegas a saludar y ella se pone de pie. Y dices, no, no se pare, doña Cuquita, y se pare y te saluda. O sea, una mujer de, la verdad, de una pieza, como dices, que pues aguantó, aguantó. Mucho, mucho, mucho. Y les cuento del potrillo que eligió un video de los últimos años de su padre para dedicarle un emotivo mensaje. Miren el video y ahorita les leo el mensaje. Es que la voz de don Vicente, y justo Alejandro Fernández escribió, estaba buscando entre recuerdos y encontré uno de mis días favoritos. Viejo, terco y lleno de dones. A dos años de tu partida me sigues hablando a la oreja para recordarme las cosas que importan. Nunca nos faltes, don Chente, te amamos. Mira, es que oyes esas canciones y pues no hay como don Vicente, ¿no? Claro. Sí, no, 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 tenía también una voz privilegiada. Sí, canta y seguirá. Es que Vicente incluso cuando se retira queda en plenitud de facultades. O sea, él se retiraba el micrófono y todavía alcanzaba las notas que quería. Es que es justo lo que él dice, yo me retiro porque quiero que se mantenga un buen recuerdo de mí arriba del escenario. Continuó grabando algunos discos, pero dijo, este es mi momento, ¿no? No, y es que como unos juegan con el retiro, que ahora sí me voy, que ahora no me voy, que la gira de la dios dura. Como Arjona, como Edu Incas. Sí, que no sabemos si van a ser retiros definitivos o sí o no, pero él sí lo cumplió. Sí, él sí. Él sí lo cumplió. No, Vicente es una persona seria, ¿no? Ay, Arjona también, está enfermo. Pero va a regresar. ¿Crees? Sí. ¿Quién sabe? Pues es la... Pero es que acuérdate que gana mucho dinero con sus temas. Es un multimillonario. Por eso, entonces, siempre les hemos dicho, el dinero está en que tiene el crédito de las regalías, entonces igual él puede vivir de eso, ¿quién sabe? Pero lo que el animal nocturno hace en todo el continente, cómo llena los lugares, no creo que... Ay, sí, no, te vamos a extrañar, Ricardo, yo sí iba a tus conciertos. Oigan, yo también lo puedo criticar, pero le gustan tus conciertos. Esa es lo que siempre he dicho, a mí sí me gustan y públicamente lo digo porque todo el mundo dice, no. Sí, a mí también me gusta. Sí, sí. Sí, yo lo criticaba, pero yo a sus conciertos. Sí, sí, sí.